Buenas y bienvenidos a un nuevo video de Nueva Era. Continuamos con los resúmenes de la serie de Comics Redemption. Si no viste la primera parte, te la dejo arriba en las tarjetas y abajo en la descripción. Habíamos dejado justo cuando el Carnotaurus, que había escapado, atacaba un camión que transportaba ganado y antes de atacar al conductor, un auto espanta al animal. Pero antes de seguir con el video, paso a recordarles que si les gusta mi manera de hacer contenido, no se olviden de suscribirse a mi segundo canal Reactverse, donde analizo trailers y resumo películas y series de otras franquicias. Ahora sí, empecemos con el resumen de esta segunda parte. Finalmente, el Carnotaurus se come al conductor del camión, siendo este la primera persona en morir por la nueva visión de Tim Murphy. Pero en realidad, esto era una pesadilla de Tim, quien se despierta abruptamente para confirmar que lo que estaba haciendo no estaba mal. Mientras tanto, el Dr. Wu y Bakker están arriba de un helicóptero tratando de monitorear al animal y prevenir que llegue a zona urbana. Bakker opina que la especie, al ser nocturna, debe estar refugiada en alguna cueva durante el día. Pero Wu simplemente opinaba que el animal estaba asustado de no estar en su hábitat regular, aunque el cadáver mutilado de la vaca que se comió decía otra cosa. El sheriff le estaba haciendo unas preguntas al conductor que había sobrevivido, pero que quedó inconsciente antes de poder ver al dinosaurio. La familia que había aparecido con el auto que asustó al animal, dan el testimonio de haber visto una criatura enorme, solo que el sheriff no se creía esa historia. Él había visto varias vacas mutiladas en su vida, pero esta vez era un escenario muy sangriento y desprolijo. Todo esto mientras que desde la radio del auto le avisan al oficial que en la granja de Lex Crops habían pasado más incidentes. Al mismo tiempo, en una planta nuclear al norte de Glen Rose, un enorme reptil marino visita el lugar, el cual rompe la cerca perimetral sin problema. Lex se encontraba en una reunión urgente en Costa Rica, pero la reunión se ve interrumpida por la noticia del incidente en las granjas de Texas. Casi un tercio de la siembra había sido robada, y ella viajaría hasta ahí lo más rápido posible. Pero en Glen Rose, el Carnotaurus todavía no era encontrado. Bakker seguía con la idea de que el animal debe ser nocturno, cuando la voz automática de la computadora demanda que el animal sea recapturado cuanto antes. Era la voz de su jefe, y ordena a Bakker para que vaya con la cantidad de hombres que sean necesarios para encontrarlo. Más tarde, el mismo hombre de antes saca la manada de Triceratops para que se alimenten. Está harto de este trabajo. Cuando uno de los animales le pisa el pie, furioso, electrocuta al animal cruelmente. No muy lejos, en una reserva de vida salvaje, una manada de rinocerontes blancos se encuentra con el Carnotaurus. Pero desafortunadamente, el depredador elige a otra presa más sencilla. Un hombre que recién llegaba a su casa, la cual estaba muy cerca de ahí. Esa misma tarde, Tim estaba sobrepasado, dejándole saber a su financista cuánta presión estaba teniendo. La voz robótica le pide que se calme, diciéndole que tenía algo que mostrarle. El asistente le entrega una carpeta con fotos de dinosaurios que ya estaban siendo cuidados en una instalación en Texas. La voz le asegura que este será su momento dorado, y una buena oportunidad para limpiar el nombre de su abuelo. Diciéndole que él mismo está dirigiendo todo, y que en 48 horas van a poder estar brindando. Mientras tanto, en Texas, el Carnotaurus encuentra una cueva para descansar durante el día. A las 7 de la mañana, un grupo de vacas fueron encontradas muertas y mutiladas. El sheriff no tiene idea de qué podría ser. Una compañera de la ciudad cree que podría ser otro enfermo que mutila animales. Pero el oficial recibe otra llamada sobre lo que pasaba en la granja de Lexcrops. Mientras que en Inglaterra, el hombre en silla de ruedas está subiéndose a su avión privado para emprender viaje. El llamado era de una granja local en donde una mujer con su hijo estaban preocupados por no saber dónde estaba su marido. Sobre todo porque en el camino encontraron las huellas de su camioneta llenas de sangre. El oficial le pide a la mujer que no saque ninguna conclusión. Pero internamente sabe que algo está pasando y que va a necesitar ayuda. Tim se reúne con el senador John. Harto de los rumores de que las muertes de ganado tienen algo que ver con su proyecto, el senador le pregunta que por qué se estoquea cada dos semanas con un montón de pescado. Pero Tim no tiene idea de eso. Tim llama a su asistente para pedirle un vuelo urgente a Texas. Mientras que esta le dice que no hay problema, pero también le dice que está muy cerca de averiguar quién fue el que le quitó el bastón de su abuelo. Pero Tim no le quiere prestar atención a eso. Unas horas más tarde, el encargado de alimentar a los animales le estaba dando carne a uno de los dimetrodones, el cual estaba hambriento tanto que se estaba alimentando de la paja del recinto. El hombre lo alimentaba con muy poco. De repente recibe un mensaje de texto, el cual decía que se deshaciera de él cuanto antes, y quien envió el mensaje era el hombre en silla de ruedas desde su avión privado. Esa noche, Bacher continuaba buscando el Carnotaurus. Este no era un trabajo fácil y requería que sus hombres estuvieran atentos para controlar al animal. Mientras que por radio, Wu trata de tranquilizar al profesor, quien este le responde que él es el que está en el campo buscando a un depredador de más de dos toneladas. Curiosamente, el trabajador estaba cerca de Wu y cerca de una jaula. Wu le dice que deje de estar paviando y que haga algo productivo alguna vez, como dormir, revelando su nombre, el cual era Doxon. Doxon obedece y le da las buenas noches, yéndose y dejando atrás una jaula abierta para que el animal pueda escapar. Bacher pregunta dónde están los demás, reuniéndose todos en un punto específico, cuando de repente, el Carnotaurus ataca a los vehículos, uno de los autos se destruye. El Carnotaurus se come a uno de los choferes, mientras que Bacher trata de comunicarse con Wu. Pero el animal que había escapado se lo había comido, por lo que Bacher no recibiría ninguna ayuda. Esta segunda parte me gustó más que la primera. La historia empieza a tomar forma e incorporar más personajes originales como Doxon. Conecta en varios puntos con Dominion, mostrándonos al mismo villano y especies como el Dimetrodon. Sigue la incógnita de quién será ese misterioso hombre en silla de ruedas que está detrás de todo esto. Una historia así sería muy interesante de ver en una película. La situaría entre el año 2018 y 2019, cuando los ejemplares de Nublar se escaparon de la mansión Lockwood, y cómo los carnívoros empezaron a alimentarse del ganado local o los herbívoros desbastecían las siembras. Incluso dándole un nuevo papel a Campbell Scott como Doxon y contar cómo aprovechó esos incidentes para posicionar positivamente a Biosyn ante el ojo público. Pero ahora me gustaría saber, ¿qué les pareció esta segunda parte? Si les gustaría ver una historia parecida en live action y que me lo dejen todo abajo en los comentarios. Gracias por quedarse hasta el final. Espero que les haya aportado un poco más de conocimiento sobre la saga. Mi objetivo es poder brindar información extra a quienes quieren ser expertos del universo de Jurassic World. Me ayudaría mucho suscribiéndose al canal, comentando y poniendo me gusta. Nuevamente gracias y bienvenidos a una nueva era.